Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí de nuevo y sobre todo un placer nos cuentes qué es lo que está pasando en Madrid o qué es lo que puede pasar en Madrid. Dicen que el voto por correo es muy seguro, porque lo primero que están diciendo que es muy seguro, porque no lo custodia la Guardia Civil, sino funcionarios de correos. Y ahora acabamos de hablar de que van a meter 735 funcionarios de correos, según estos funcionarios cómo los seleccionarán. ¿Usted se fiaría de esos 735 funcionarios nuevos metidos en correos, que ha seleccionado correos por medio de los sindicatos que de alguna forma están apoyando al señor Pedro Sánchez? Bien, hay un problema que está pasando ahorita en el mundo, especialmente en los países ligados al socialismo del siglo XXI o en los que el socialismo del siglo XXI ha metido su mano, que han deshecho la institución del voto. Era una de las instituciones fundamentales de la democracia y la que permitía que no se instauraran tiranías con fachadas democráticas en el mundo. Acabó con la confianza en el voto en Venezuela, acabó en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Ellos llegan es acabando con la confianza en eso, incluso últimamente en los Estados Unidos donde hubo una votación donde el voto por correo y voto por correo no verificable fue el que cambió el resultado de la elección. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en muchos de estos estados que fueron los estados claves, el voto presencial le dio la victoria a Trump. Y sin embargo, en la noche después de las elecciones o la madrugada siguiente, entraron montones de papeletas de votación que voltearon, algunas de ellas, casi un grupo que era como 600 mil votos a favor de Biden y solo 30 mil a favor de Trump. Una votación absolutamente distinta a la que fue presencial y esa fue la que dictaminó quién era el presidente de los Estados Unidos. Y aquí en Madrid, ¿usted cómo lo ve eso? O sea, lógicamente, los Estados Unidos fue un escándalo. Nadie entiende el sistema electoral de Estados Unidos porque es que eso es miles de normas contradictorias una con otra. Pero aquí todos los partidos políticos hablan que el voto por correo es algo muy seguro. ¿Usted cree que el voto por correo aquí en España es muy seguro o el socialismo del siglo XXI es un socialismo que se sabe todas las trequiñuelas para ir vulnerando, digamos, todas esas normativas? El socialismo del siglo XXI en América Latina ha hecho unos fraudes verdaderamente increíbles. Por ejemplo, el que hizo en 2019 en Bolivia, que incluso fue con voto presencial, pero lo hizo en la sala de totalización. Y después la organización de Estados Americanos donde estaba Luis Almagro, una persona íntegra, hizo una investigación y lo que descubrieron fue un fraude, pero verdaderamente un grado de técnico increíblemente sofisticado. Tanto que parecía algo así como una película de James Bond, todos los equipos de computación que tenían ocultos para alterar los votos. Y por otro lado, volviendo aquí al tema de Madrid, que por cierto, aquí en Madrid hay muchos de los candidatos, un candidato totalmente ligado al socialismo del siglo XXI, o uno o más. Pero aquí ya hubo un caso de fraude, de unas elecciones que hubo un fraude por correo, que no sé si se recuerdan de voto por correo. No sé si se recuerdan, fue en el 2006, en una elección para escoger al presidente del Real Madrid. Sucedió que el voto, el que votaron en el mismo estadio, las papeletas que recibieron en el estadio, daban a ganar a una persona. Y luego entraron por correo otras. Un voto que totalmente... Pero bueno, eso del Real Madrid no tiene... el Real Madrid es una entidad privada, no tiene nada que ver con lo que es una entidad pública, o sea, con un organismo público, en este caso unas elecciones a la Comunidad de Madrid. Sí, sí, es distinto, pero allí se comprobó el fraude y se condenó. Y la juez, que se llamaba Milagros Aparicio, si no me acuerdo, sí, se llama Milagros Aparicio, ella agarró y suspendió la elección, y suspendió la elección diciendo, el argumento fue que el voto por correo no producía las garantías necesarias para que se pudiera tomar en cuenta. Y eso era por un club de fútbol. Estamos hablando por una cosa mucho menor. Estamos hablando ahorita de unas elecciones en las que prácticamente no se va a decir el futuro solo de Madrid, sino incluso puede ser el futuro de toda España. Pero si pueden revisar la bibliografía, y aquí incluso la jueza prohibió, por lo menos para ese caso, el voto por correo. Y el argumento fue eso, porque el voto por correo no ofrece las garantías suficientes. Y ese es un problema fundamental y yo creo que es suficiente para inhabilitar ese tipo de votos o limitarlo a casos extremos. Don Guillermo Salas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. ¡Gracias!